¿Qué es la propuesta de la Asamblea Constituyente? Tanto la propuesta al gobierno de una asamblea constituyente como la de participaciones indígenas en las elecciones son victorias del movimiento indígena. Coméntenos un poco más sobre estas victorias. ¿Cuál ha sido el proceso de lucha que ha ameritado esto? Sí, evidentemente, por el año después de la marcha del 2000, en el 2003, nuevamente hemos salido por los caminos hacia la sede de gobierno con puntos bien claros, exigiéndole las demandas que el gobierno hasta esa fecha pues no logra responder, no logra satisfacer, pues en el 2003 nuevamente nos levantamos y exigimos al gobierno que inicie lo más antes posible los sanamientos de los territorios indígenas en Mojo. Al mismo tiempo, exigíamos de una vez la promulgación de esta ley de agrupaciones ciudadanas, ¿no? Por lo tanto, pues, a partir del 2003, creemos de que nuevamente se atiende la demanda de los pueblos indígenas mojeños y creemos de que el sanamiento, el problema de la tierra, nos permitió clarificar cuál era el problema, en realidad, en el fondo que tenían los territorios indígenas. Ahí hemos podido descubrir nosotros que el problema de la tierra no es un problema legal, sino es un problema de poder político. Creemos de que eso nos permitió, pues, darnos cuenta y que los corregimientos comunarios, mujeres y hombres, ancianos, jóvenes, se decidieran ya para que nosotros empecemos con mucho más entusiasmo, pues, ya realizar congresos netamente para tocar el tema de participación política. Una primera reunión y otra reunión, pues, en ese momento ya se vía cuál era la corriente, que iba saliendo, pues, a la cabeza estábamos dos dirigentes, varones, un territorio del multiétnico, en este caso estamos hablando del hermano Miguel Peña Guají y mi persona por el otro territorio indígena. En este sentido es que nuevamente nos volvemos a sentar para que ya ir perfilando o ultimando el nombre del candidato principal que debería de haber para que no entremos en discrepancia o hay algún descontento, sino los corregimientos buscaban cuál era el dirigente que tenía más consenso, el dirigente que podía arrastrar mayores votos, no solamente con el mundo indígena, sino también viendo las diferentes culturas que hay en Mojo, en este caso, pues, también había que sumar votos de los carayanas. En este sentido es que después de una injusta acusación o querer involucrarnos en la muerte del alcalde, pues, por el mes de julio-agosto del 2004, la CPMB convoca a un congreso extraordinario ya para definir definitivamente cuál era el candidato principal. En este caso, pues, fui ratificado como candidato principal, la cual, pues, no podía defraudar a mis hermanos, no podía quitarle los ánimos de poder participar como candidato principal hacia las elecciones municipales. En este sentido es que, una vez elegido, ratificado a mi persona, pues, empezamos a buscar financiamiento con la contraparte de algunos ahorros que teníamos como organización, y gracias a la voluntad de muchos amigos es que aportaron dos instituciones y eso nos permitió ya ir buscando el trabajo que tenía ya que realizarse en la misma campaña. Bueno, lo cierto es que para nosotros no fue nada fácil porque en realidad no teníamos ninguna experiencia, pero en el mismo camino fuimos armando, íbamos enmendando todos los vacíos que podíamos encontrar. Lo cierto es que hemos participado con propuestas claras, sencillas, y, bueno, una campaña totalmente diferente a los partidos políticos tradicionales, una campaña, podemos decir, limpia, sin borrachera, sin prebenda, y eso creo de que la gente misma se daba cuenta porque creemos de que ya estaba cansado de las prebendas que siempre dan los partidos políticos. En este sentido es que los pueblos indígenas, mojeños, la CPMB, han participado, pues creemos de que nomás hemos hecho historia en el país, en las Amazonías de Bolivia, toda vez que el fruto de esa participación de los pueblos indígenas, pues si bien no logramos ganar con una mayoría absoluta, pero que logramos sacar dos concejales a comparación de los partidos que pues tenían bastante dinero para su inversión en la misma campaña, y es clara la situación que el indígena aprendió a votar por su mismo hermano indígena. Gracias por ver el video.